No, 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 no Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo donde me llevo Bájame y de nuevo súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítale mi cuerpo, su sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que el beso Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame la venda que me llegó Quítame de golpe esta obsesión Siempre que despacio para un nuevo amor Siempre si el que llega es mi superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítale mi cuerpo, su sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que el beso Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú Sonora Hermelada Y no que no Quítame ese hombre del corazón Quítale mi cuerpo, su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que el beso Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú